Por cierto, ¿dónde está Ari? Eh, Arta, es muy de noche y Ari... No sé... Buah... Madre mía, es muy de noche y hemos sacado a Ari de casa y puede estar pasando cosas. De repente ha desaparecido de aquí. Bueno, ahora iremos a buscarla. ¡Máximo Squad! Nos hemos colado en un parque de colchonetas. Estamos por aquí con Ari, con Arta y con Martina. Y vamos a grabar un escondite porque es súper, súper, pero que es súper tarde, ¿vale? Ya sabéis que hasta las horas tenebrosas de la noche pueden pasar cositas. Así que nada, por aquí mirad el parque de colchonetas. Es inmenso y yo voy a pillar, así que tenéis un minuto para esconderos. ¡Ya! ¡Correr! Vale, yo os digo, el parque es gigante. Uno, dos... Bueno, pondré aquí un contador y lo contaré con la mente. El parque es gigante. Mirad, tenemos todo esto. Yo le voy a copiar el escondita a esta niña. Hola, ¿me llevas? ¿Me llevas un poco? En plan, chill. En plan, nos escondemos juntos, ¿vale? En plan, te puedes esconder en una canasta. Sí, chicos, literalmente nos hemos colado. Como habréis visto en el vídeo de Arta, nos hemos colado por la valla. Le hemos soltado, bueno, una auténtica locura para entrar aquí. O sea, como venga la poli nos van a detener. Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque somos la fucking Máximo Squad. Y bueno, esperemos que no venga ni la policía ni nadie. Ahí hay un muro, vamos a los muros. ¡Vale, Alberto! Mirad. Mirad. Mirad estas colchonetas, están súper guapas. Vale, venid a hacer cinco saltos. Y cuando acabe estos cinco saltos voy a pillarlos. ¡Oh! Uno, dos, llego. ¡Vamos! Estoy bien, chicos. Estoy bien, voy a pillarlos. Y se acabó el tiempo. Voy a por vosotros. Vale, el problema, el parque es mega grande. Así que pillarlos no va a ser tarea fácil. Así que, amigos... La verdad, estoy muy cansado. Porque en el anterior vídeo hemos hecho retos aquí corriendo. Que el abuelo, la verdad, que lo ha hecho bastante, que bastante bien. Así que, lo primero que vamos a ir es a la zona de básquet. Ven, ven conmigo. Quiero ir a la zona de básquet que he visto antes por aquí. A ver si hay alguien por aquí, ¿no? Nadie por acá. Pero bueno, de hecho, vamos a tirar un triple. Ahí va el mejor jugador de la NBA. El abuelo Thompson. Ahí va. Ahí va. Bueno, fuera no pasa nada. Tampoco es tan bueno, pero bueno. Mirad lo que puedo hacer. Esto sí que lo puedo hacer. Esto sí que lo puedo hacer. Mirad, está altísima. ¡Buah! Toma puntazo. Vamos, vamos. Hay que buscarlos, hay que buscarlos. No queda tiempo. No queda tiempo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí, vamos por aquí, Alberto. ¡Ah, mira! Lo que puedo hacer es... ¡Uy, Alberto, casi me matas! Puedo subir aquí, desde aquí puedo verlo todo. A ver. Alberto, dame la cámara, corre. A ver, voy a ver por aquí, a ver si veo a alguien. A ver, lista periférica. A ver, mira, harta. He pillado harta. Harta, te pillé. Harta, te pillé. Voy a por ti. La primera víctima ha caído. Quería ayudar a mis compañeras y salió terrible. Me fue mal. Y quedó asco, tío. En plan, siempre me salen las cosas mal. Hola, amigo. Hola, amigo. Te acabo de pillar. Acabas de ser pillado. Si supieras que... Como primera víctima. Si supieras que todo mi trabajo ha sido por la ayuda a mis dos compañeras, pero ninguna ha querido meterse aquí y... Y debajo de... Literal, debajo del coso negro. Te lo juro. Te lo juro. Vale, debajo del coso negro. ¿Quieres ser buena gente y callarte o quieres dar una pista? Yo me callo porque es mi hermana y mi hija, así que yo... Vale, literal. Harta se calla. Traiciona a su mejor amigo. Gracias. Adiós. 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 Ya tenemos a uno que es Arta, así que eliminamos a Arta. ¡Pum! Arta eliminado. Así que vamos a buscar a las dos siguientes víctimas que son Ari y Martina. Voy a subir aquí arriba. Veo a Arta por ahí saltando y haciendo el garrulo. Pero esta zona podríamos dejarla como abatida. Arta me ha dicho que querían esconderse ahí debajo, pero miradme que debajo no hay manera. Mirad por aquí, hay una prueba del delito, ¿eh? Alguien se ha dejado un maldito gorro de Arta Moda que me voy a poner yo para buscarlas porque esto me va a dar superpoderes y supervisión. A ver. ¿Me queda bien, Alberto? ¿Me queda bien, Alberto? Sí. La verdad, bastante bonito. Es rosa, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a ir por ahí a rodear porque ya se creerán que entro por aquí, pero seguro que están aquí las pindas. A ver. ¿Dónde pueden estar? Con este gorro, según la antena, me dice que están por ahí a la derecha. Vale. Zona despejada también. A ver. ¡Hola! ¡Hola! Vale, acabo de ver a Ari. Acabo de ver a Ari. ¡Acabo de ver a Ari! ¡Acabo de ver a Ari! ¡Acabo de ver a Ari! ¡Te pillé, te 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 pillé! Bueno, solo queda Martina. Yo los he visto. Así que si no encuentra Martina en menos de un minuto, Martina habrá ganado. Martina. Vale, vale. O sea, Ari estaba por esa zona, que Ari ya ha sido pillada. Arte ha sido pillado por esta zona. Queda esta zona y aquella. Yo creo que por aquí puede estar Martina. Me voy a subir a la pirámide. A ver si puedo. ¡Oh! ¡Ay, que me he caído! ¡Madre mía! A ver. Vamos allá. A ver. La verdad que estoy hecho un abuelo y no tengo suficiente fuerza para subir aquí. Así que nada, no podré ver desde las alturas. Y la única zona que queda es aquella. Me quedan 30 segundos para pillar a Martina. Así que 3, 2, 1, ya. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre Alberto! ¡Vamos! ¡Martina! ¡Martina! ¿Dónde estás? Martina. Martina. Y... ¡Oh! Perfecto. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Y ahora no me queda otra que ponerme el gorro porque me quedan 10 segundos. Y creo que Martina está justo ahí. ¿Me quedas aquí, Arta? Martina. Ahí no está, ahí no está. ¡Martina, te pillé! ¡Le has delatado, Arta! ¡Vamos! ¡He ganado! ¿Me he ganado? ¡He ganado! ¿Qué dices? ¿Cuéntas mal? No. He llegado o no, Alberto. Pero yo he quedado la última. Porque es muy obvio que si alguien dice ahí no está... A ver, chicos, que no pasa nada. Ya está. Por cierto, ¿dónde está Ari? Arta es muy de noche y Ari... No sé. Buah. Madre mía, es muy de noche y hemos sacado a Ari de casa y puede estar pasando cosas. De repente ha desaparecido de aquí. Bueno, ahora iremos a buscarla. Quiero deciros que artamoda.com, chicos, de aquí poco va a tener ropa nueva. Que creo que cuando estéis viendo este vídeo, de hecho, ya está disponible. Así que lo vais a tener también por la descripción. Y mirad, tiene todos estos modelos para que los veáis en persona. Este de aquí debe al máximo que está muy guapa blanca. Luego la misma negra. Luego tenéis aquí Arta con el logo y con la cámara corriendo como un loco. En blanco. Y también tenéis la de la alien rosa, que esta sin duda es mi favorita. O sea, si os fijáis en los vídeos es la que más llevo porque es la que más me gusta. Junto a esta de Max, que es increíble. Y la verdad, esta sudadera es muy calentita. También tenéis por aquí la del alien. Por aquí tenéis la de Max de Arta azul, que también es muy chula. Negra y, bueno, pues blanca. Tenéis todos los colores, básicamente. La del cohete, que también está bastante, bastante guapa. Y, bueno, ahí tenéis la azul del cohete, que también está muy chula. De hecho, el otro día le hice una broma harta y aún ni se ha dado cuenta. Que básicamente en las zapatillas, pues le puse aquí una car, pero no solo en una, sino que en las dos. Y ahora os ha borrado. A ver si algún día se da cuenta y dice, uy, este cabrón. No sé si habéis visto Toy Story, pero debajo los juguetes llevan el nombre del dueño. Y, bueno, pues, le he puesto por ahí el nombre también. Voy a finalizar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado. Mirad a estos dos locos. La verdad que Martín lo ha hecho muy bien. Espero que os haya encantado este vídeo. Si queréis más vídeos así, reventad el botón de likes porque la verdad que ha sido una auténtica locura. Y estoy preocupado porque no sé dónde está Ari. Vamos a buscarla. Como siempre decimos, vivir al máximo. ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video